hola amigos como están todos bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy les tengo un doble platillo un doble manjar porque lo que vamos a ver es un unboxing doble de estos loquísimos y muy cotizados pares así es y quédense hasta el final del vídeo porque les tenemos un sorteazo este vídeo es traído a ustedes gracias a mis amigos de suiki sneakers es una tienda de tenis increíble que te consigue absolutamente todos todos los sneakers que puedas desear que puedas tener en tu colección son súper buenos muchas gracias por el termito está hermosísimo a cada rato tienen promociones y precios buenísimos y tienen un servicio al cliente excelente ya les he comprado muchas veces en un pasado así que se los recomiendo es súper bueno ahí abajo en las descripciones les voy a dejar el enlace para que vayan y les pregunten y ellos les consigan cualquier par que ustedes deseen agregar a su colección súper buenos ahí en las descripciones se los dejo el enlace el insta de ellos suiki sneakers gracias por patrocinar este vídeo y les recuerdo que les tenemos un sorteazo al final del vídeo así que pues quédense vean el vídeo entero no se lo salten que está muy muy sabroso y el que no pues bueno salte se lo ya ok participe listo pero al final el vídeo en sorteazo así que bueno no se lo pierdan gracias suiki sneakers siempre bien siempre legit muy recomendado bien déjenme tomarme un sorbito porque el calor que hace en este cuarto está pero fuerte pero fuerte porque tenemos por acá dos contrincantes pero guau amigos eso no salió acorde a mi plan se vio muy poco estético pero bueno vamos a ver ambos pares vamos a comentar de todos los detalles si vale la pena pagar los precios exorbitantes que tienen hoy en día estas sabrosuras que tenemos por acá les voy a contar con lujo de detalles y vamos a reseñar una de las colaboraciones en mi opinión más especiales y más importantes de este 2021 por acá tenemos el primer café y porque el café que nadie se tomó pues bueno porque este par es extremadamente limitado yo sinceramente siendo un artista latino de renombre como lo es bad bunny y haciendo una primera colaboración con una silueta que tiene tanta energía y tanta fuerza este año creo que jamás se me hubiera ocurrido hacer un par tan tan limitado y no lo digo de mala forma no digo que bad bunny odia a sus fans pero por favor no sé yo lo hubiera hecho diferente hubiera hecho muchísimos más pares entiendo que el tema es el hype y lo limitado y todo lo demás siento que el brother se tiró más por un rollo de quiero que sea demasiado poco para que tenga demasiado hype y demasiada reventa en vez de servirle a su pueblo y bueno salió otra colaboración el otro color que ya lo vamos a ver pero acá sobre la mesa tenemos el primer café el primer café pues bueno el cafecito de la mañana exactamente por eso estos tonos cafés que ustedes ven por acá obviamente el forum como les dije es una de las siluetas más bravas más duras de este año adidas ha venido con una fuerza pero espectacular primero meten el forum en ese tratamiento vintage que lo vimos en un vídeo pasado si no lo vieron se los dejo por aquí arriba pues bueno es un videazo y ahí ha hecho colaboraciones con varias boutiques alrededor del mundo les pongo por acá un par a lo largo de los últimos meses no solamente de este año y llegan y colaboran con uno de los artistas más populares del momento bad bunny y hacen esta belleza y digo que es un par sumamente especial porque todos los detalles que le agregan es realmente merecedor de un aplauso de un premio porque no es un forum común y corriente ahorita en la moda hay una tendencia muy grande por los skate shoes del 2000 dígase marcas como osiris como dv es como dc shoes como la kai como cual otro bueno ustedes conocen hay un montón yo en aquellos tiempos usaba dv es era mi marca favorita y son aquellos tenis tamaludos grandes muy muy calurosos muy rellenos de espuma por todo lado y eso es justamente lo que hicieron con este forum vamos parte por parte por acá tenemos una bonita punta de un cuero súper súper bonito todos los materiales de estos forum por bad bunny son espectaculares y ahí les voy a hablar un poquito más del precio que tiene el mercado secundario y si vale la pena o no conseguirlo aunque cueste mucho dinero pero bueno continuemos por acá ustedes pueden ver una lengüeta esto tiene unas agujetas o unos laces de un color de un color café que tiene detalles en reflectante o reflectivo y obviamente viene con laces adicionales como toda digna y buena colaboración acá tenemos uno que es como color neón y acá tenemos unos celeste y como ustedes pueden ver o como ya lo han visto en internet esta lengüeta tiene varias modalidades aquí en esta tenemos doble como la puedes ver ahí uno puede retirar esta y le pone una de las que viene adicional en la caja pues ésta está bastante cool si la ven por acá todas esas tiras de nylon son la bandera de puerto rico por ahí tenemos el ojo illuminati amigos claro que sí esto es de por siempre y bueno es un detalle bastante peculiar me imagino que es como para canalizarle energía illuminati al par no lo sé qué loco continuando por los laterales vemos aquí varios tipos de gamusa pues en su mayoría es una combinación de gamusas y cuero como lo ves acá tenemos las tres rayas de adidas por acá tenemos este strap de nylon que si lo retiras puedes leer yo visto así que es como los lemas de bad bunny el brother simplemente viste como le da la gana y no le importa lo que piensen de él pues es una buena postura la verdad comparto perfecto continuemos con todos los detalles pues como ustedes pueden ver la lengüeta está súper súper inflada tenemos un acolchado demasiado grueso en todo el collar pues esto por supuesto es porque como es un par de skate quieres proteger el tobillo quieres proteger tu pie así que el acolchado extra es obviamente funcional un detalle interesante es esta doble lengüeta que tenemos por acá que protege el tendón de Aquiles como lo puedes ver pero es sólo un pedacito y no incomoda absolutamente nada por acá en el collar a lo largo de todo el collar alrededor puedes ver cómo está súper súper inflado pues esto es un detalle meramente estético tiene un cordón elástico que tiene un lace lock por acá y esto sirve básicamente para que cuando vistas tus pantalones anchos los pantalones no caigan por acá y se raspen con la lija de la patineta pues la idea es que los pantalones se sienten acá o sea que esto sirva de freno para que no los dañes esa es la finalidad de este ganchito que no sé si se los habían contado pero ya lo he visto en tenis anteriores de skate del otro lado otro detalle bastante interesante es todo este olipad que tenemos por acá pues bueno es la parte que sufre mayor desgaste cuando haces olis en la patineta esto es obviamente protección a la gamusa y demás y por supuesto que está ahí porque es un par para patinarlo esa es la finalidad de esto por ahí en la media suela vemos una goma en color natural aquí en la parte de atrás dice adidas y está el logo de originals la suela es sumamente especial tenemos acá un café bastante oscuro esta que es la punta pivote porque recuerden que el forum era un par de basketball cuando salió en aquel entonces y que incluso el forum high lo utilizó michael jordan pero bueno el forum era un par para basket y por supuesto que su suela tiene esas características aquí tenemos el punte pivote y por acá en el centro tenemos un color caramelo que simplemente tiene un brandeado adidas y el logo de originals y otro detalle que se me olvidó mencionarles es que en las agujetas tenemos un refuerzo de cuero y los ojales en un color café un poquito más oscuro al correr aquí un poco la lengua pueden ver como en la plantilla tenemos el conejo el loguito del conejo y tenemos por ahí el trefoil de adidas etiquetas y todo lo demás una advertencia de que el color se puede transferir a las prendas y bueno con todo y todo está bellísimo el primer café y como ustedes se habrán dado cuenta en internet el lanzamiento de este par pues bueno fue bastante controversial salieron a la venta demasiados pocos pares pero demasiados y el enojo duró un par de semanas hasta que de pronto rápidamente fue anunciado este próximo par que les voy a mostrar que bueno viene en mayores cantidades hay mucho más en el mercado pero lo sacan de una manera tan cool y tan inteligente que bueno acá tenemos el par de pascuas sí amigos qué locura bad bunny en sus redes sociales pues sale así todo loco con el par y llega y anuncia que va a salir esto y todo mundo pierde la cabeza porque si hacer una colaboración tan cool es complicado pero rematarla con un segundo drop con un segundo lanzamiento que mucha gente diría que es incluso mejor que el primero es una jugada olímpica sinceramente hermosísima paleta de colores bellísimo obviamente tenía sentido sacarlo en pascuas por toda la relación del tema del conejo los huevos de pascuas bueno todo ustedes ya conocen ya se saben la historia y sacan esta belleza de para en cuanto a su diseño son exactamente igual lo único que cambia son sus colores pues como ustedes pueden ver acá tenemos un montón de tonos rosa que se ven deliciosos pastelitos por acá rosaditos tienen los mismos pero mismos detalles por acá dice yo visto así el ojo illuminati por ahí los detalles el olipad pues por acá todo todo es exactamente igual lo que cambia son los colores al igual que pues por supuesto que sus accesorios y los laces son de unos tonos un poquito más leves que el del primer café aquí ojo la comparación veanlos ahí así que bueno amigos está bastante cool un detalle que se me olvidó comentarles del primer café es que esta tira se puede remover ustedes la pueden quitar acá y simplemente remueven el velcro pero claro que les quedan las alas ahí medio colgando entonces no sé si es tan estético tan bonito yo sinceramente es un detalle que ya puesto queda muy muy sabroso no hay razón para quitárselo siento que el lanzamiento de pascuas fue una manera como de pedir perdón por esta cantidad de pares que salieron del primer café que fue una vulgaridad sinceramente pero de este hay mucho más en el mercado y su precio en reventa en el mercado secundario no está tan alto como el primer café por la misma razón en cuanto a materiales y acabados todas estas gamuzas y las costuras son espectaculares adidas tiene una calidad altísima sobre todo en estos pares en los forums están súper súper bien construidos vienen todas las costuras y los terminados increíblemente bien o sea no veo goma en ningún otro lado vean que suela más hermosa o sea es que es deliciosa les digo esto muy en serio adidas y new balance son las dos marcas que tienen la mejor calidad en cuanto a tenis y la pregunta del millón es cuál de los dos está más bonito a ver dejando hype aparte y que este es mucho más limitado que este a mí me gusta muchísimo el rosa y por eso este par me parece brutal pero siento que este rinde mejor homenaje a la colaboración ya que es el primero es el og el concepto tal vez tiene un poquito más de contexto del primer café y de la experiencia de tomarse el cafecito en la mañana y todo lo demás como que cuenta más historias siento que este par no no cuenta tanta historia y me gusta mucho que el color café que tiene estos pares es muy clásico de los tenis skate de los 2000 así que yo siento que es más especial este si tuviera que escoger entre ambos creo que me voy por este definitivamente pero yo sé que a mucha gente le gusta este y la verdad es que cuesta mucho decidirse siento que si bien son iguales pues tienen diferentes sabores y eso es lo importante como les dije al principio del vídeo a mí me parece que esta es de las colaboraciones más importantes de este año si no par del año quién sabe todavía falta mucho tiempo para terminar el año pero yo sí siento que esto va a quedar en los tops está demasiado bueno demasiado especial el color y es que por favor vean esa suelita translúcida color rosa un par muy muy especial en cuanto a comodidad pues está bien no es incómodo ni cómodo comentemos sobre sus tallas por acá tengo yo como lo ven ahí un nuevo americano que es la misma talla que tienen mis forum con el tratamiento vintage y este siento que si ustedes quieren entrar al forum de bad bunny yo les recomiendo irse true to size tts yo diría que calza igual igual que un stan smith para que lo tengan de referencia así que bueno es hermoso es bellísima la colaboración de mis favoritas y ahora cuéntenme ustedes aquí abajo en los comentarios cuál les gusta más ojo aquí les va el detalle del sorteo suiki sneakers y yo estamos sorteando para un dichoso ganador un crédito de un máximo de 300 dólares corrección corrección mis amigos de suiki me dijeron tío lorenz vamos a ponerle más sazón a ese sorteo así que vamos a darle la oportunidad al ganador de escoger entre un jordan 1 hyper royal o un university blue obviamente en la talla del ganador para participar es sumamente sencillo sigan los pasos que lorenz del pasado les va a explicar en este momento para participar es sumamente sencillo me tienen que seguir a mí en todas mis redes sociales a suiki en todas las redes sociales de ellos tienen que dejar un comentario aquí abajo que diga listo papi tu talla y una cuenta para contactarte y nada más eso es todo es sumamente sencillo ahí abajo en las descripciones dejo paso por paso bien indicado cómo se tiene que hacer por favor no espame no sirve de nada solamente un comentario por persona y bueno que gane el más suertudo muchísimas verte ya saben compartan este vídeo si les gustó dejen un buen like para los nuevos por acá suscríbanse activen esa campanita que no se van a querer perder ni un solo vídeo sabroso para outfits deliciosos por acá les dejo mi instagram más novedades aquí abajo en mi twitter y sin más nos vemos en la próxima team rico cuídense muchísimo y les voy a dejar un vídeo recomendado por acá tal vez el último que hice con suiki que es de un jordan 4 of white que fue de los mejores pares del año pasado por acá les quedó un videazo con unas tomas deliciosas y por acá les voy a dejar yo un vídeo sorpresa no se los pierdan estos videazos los van a gozar muchísimo nos vemos en la próxima chao chao